¿Qué pasa con la sequía en Kenia? De 600.000 personas en el periodo de agosto 2015 a marzo 2016 a 1.25 millones de personas en el periodo de agosto 2016 a febrero 2017. Cadena es una organización humanitaria sin fines de lucro comprometida a brindar ayuda de manera conjunta a las personas afectadas por desastres naturales en todo el mundo y de desarrollar soluciones duraderas y rentables que mejoren la calidad de vida de las comunidades vulnerables. Con el dinero recaudado en esta campaña, Cadena traerá alimentos y agua a las personas afectadas y trabajará para desarrollar soluciones sostenibles que reduzcan los efectos de esta sequía y creen comunidades más resilientes que ayudarán con futuras sequías. Únete a nosotros en este viaje y ayuda a salvar vidas. Juntos podemos reparar el mundo. Entra a la plataforma de Chooser y dona ya.